Un guerrillero Una persona que asesina inocentes, sabiendo que el que tiene la culpa de todas estas cuestiones, que está pasando en el país, es el gobierno, no las personas del campo, nada sino matar inocentes y hacer lo que se le da la gana. Es una persona que va contra las leyes del país, es un delincuente común, para mí es un delincuente, que no está aportando nada, que veían que acabaron, para mí es un delincuente. Es guerra, es guerra. Nos vamos a convencer que estamos en guerra cuando los gringos empiecen a hacer películas de Colombia y la guerra, nosotros mujeres no somos en guerra. Carlos Alirio, entrando. Carlos Alirio, ¿quién va? Fernando López Compañado de María Córdoba Segundo, Alfredo Gómez Quiñones Primera, el área norocidental de frecuencia Guznalo, San Luis Alfondo, Leal, Villamizar Entra Copiado, primero, primero Fuerta del camino Copiado, puerta del camino Centrario, como hijo de trajetiva de la cueza Por acá la fila de la zona La situación se compromete con cada uno de ustedes En brindarles un vuelo placentero y seguro To all our passengers The commander of the aircraft Captain Martino Ochoa Welcome to your board Lady role He will address you Inform technical details of our flight The port sail Muchísimas gracias Thank you for having 지금 más No, no, no. 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 No, no.